De salud dental, para la alemana de la doctora Luz Aguiló. En particular, destacé en ella, como está pasando últimamente, Cathy Mañojil. Los implantes dentales están a la orden del día, pero es cierto que a veces, por miedo o por dudas, tendemos a rechazarlos sin motivo. Así que hoy hemos venido a visitar a la doctora Luz Aguiló para que resuelva todas nuestras preguntas. Hola Luz, ¿qué tal? Muy bien, buenos días. Lo primero de todo, quería que me contaras qué son los implantes dentales. Pues un implante dental es una estructura de titanio que hace las veces de raíz del diente. Se mete dentro del hueso y sustituye a la raíz de un diente perdido. Eso es un implante dental. Luego encima puede llevar una corona, puede llevar un puente, puede llevar una dentadura y puede ser un implante o muchos implantes. Un implante es eso. ¿Y cualquier persona, por ejemplo yo que soy joven o una persona fumadora, puede ponérselos? Son dos cosas distintas. Los adultos en general sí que pueden llevar implantes. No pueden llevar implantes o no deben, salvo casos muy especiales, ni los niños ni los adolescentes. Y respecto al tabaco es otra cosa. Ya sabemos que fumar perjudica gravemente la salud, pero desde luego cuando se llevan implantes el tabaco está, desde luego, contraindicado. Igual que está contraindicado en procesos de piorrea, periodontitis, etc. El tabaco no hace ningún bien, en absoluto. De hecho, no se debe fumar cuando se llevan implantes y en muchas clínicas a los fumadores no se les colocan implantes. Bueno, Luz, ya sabes que a mí a priori me dan un poco de respeto. ¿Tienen algún riesgo? Sí, los implantes tienen riesgos. Tienen riesgos y beneficios. Hay que saber cuándo se pueden poner, en qué circunstancias se pueden poner, qué profesional los puede poner y qué paciente los puede llevar. Sí que tienen riesgo, sobre todo cuando hay circunstancias de enfermedades previas, tanto bucales como generales, y los profesionales tienen que estar perfectamente cualificados para ponerlos. ¿Y duelen? No, no, no. Poner un implante no duele. Los implantes se ponen con anestesia local. Ni siquiera hace falta mucha anestesia para colocar un implante. Hace falta mucha más anestesia para hacer una extracción que para colocar un implante. Y los implantes no duelen. A lo sumo, después de colocar un implante o muchos implantes, hay que dar medicación para esas pequeñas molestias que puede haber después. Y tras llevar implantes, ¿se puede colocar una ortodoncia en los dientes? Pues mira, si los implantes se llevan en la zona de los molares y esa zona no hay que moverla, sí que se puede colocar ortodoncia. Lo que es muy difícil es, si los implantes se llevan en la zona de delante de la boca y tenemos los dientes, por ejemplo, muy hacia afuera y luego queremos ponernos los dientes hacia atrás o rectos o corregir un apiñamiento, entonces hay que valorarlo muy bien. Porque muchas veces sí que se puede cambiar la dirección o la angulación de las coronas, pero en otras ocasiones no. Primero hay que decidir arreglarse los dientes o alineárselos y luego colocar implantes. Cada caso es especial, pero dificulta. La ortodoncia, los implantes pueden dificultar un tratamiento de ortodoncia convencional en el sector anterior. Por último, Luz, he escuchado que son algo caros. ¿Es así? Sí, mira, los implantes junto con la estética dental tal vez son uno de los procedimientos que cuestan más dinero en una consulta dental, pero fíjate, los implantes, un implante tiene que tener, haber seguido unos protocolos de calidad, de seguridad y de higiene. El implante en sí mismo tiene que ser un buen producto. Ese producto ya tiene un costo. Para poner implantes necesitas unos equipamientos para diagnóstico, porque tienes que saber dónde vas a ponerlos, las circunstancias, dimensiones del hueso, la densidad. Todo eso requiere unos sistemas informáticos y de exploración distintos, complicados o un poco de más nivel que para hacer, por ejemplo, sencillamente un empaste. Claro. Y es un procedimiento quirúrgico con todo lo que eso conlleva, lo que conlleva en sí mismo una cirugía. Y luego, por supuesto, el profesional tiene que estar bien cualificado. No es lo mismo ser un dentista o un odontólogo para hacer determinadas cosas no quirúrgicas que ser un profesional experto y con experiencia suficiente y adecuada como para colocar implantes. Todo esto hace que los implantes cuesten dinero, cuesten más dinero que otras cosas. Sin duda estaba muy equivocada sobre los implantes dentales, pero tras escuchar a Luz no me cabe ninguna duda de que son una gran solución. Así que muchas gracias, Luz. Gracias a vosotros.